Make it, make it love Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¿Cómo te atreves a golpear en tu puerta? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me caer y no? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor 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 Música 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 Y siempre lo sé Música Música Oye amigo deja de llorar que ya por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro y se nota que tu le importaste muy poco Oye amigo deja de pensar deja de sufrir ya deja de llorar Música Y esa mujer que nunca te ha querido por más que tu la llores no volverá contigo No volverá Música Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá Música Música Sabor con el timbal de Pilo Música ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Música La vida me enseñó que el final La vida me enseñó que el final De un gran amor que da el recuerdo Y no fue así Pensé que te podría olvidar Para que no pudiera extrañar Tus caricias y tu perdón Música 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 ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar Siempre te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar Siempre te amé Bebe Nah, nah Nah, nah Música Sabes que mi amor sin ti lo vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mi esa mañana Golondrina, golondrina Música Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Música Vamos, así, sí, sí Llegó la onda De las dos Si pudiera volver el tiempo atrás no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor Vivo llorando tu amor A tu querer mover Así, así De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para mí ¡Suscríbete! 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 Amigo Música Amigo mío, amigo mío No sufras más por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que fuiste tú en su vida, una aventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échala ya al olvido Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó, ella me dijo que te olvidó Música Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor, sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor, sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Música Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas Música Música Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mi tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Te di de mí, mi corazón, mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien, nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor juez No me arrepiento, es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia he de jurar Cómo se puede perdonar A quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así desfallecerá Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré ¡Oh! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frío Cumbia con más sabor Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tu Amor lo que yo siento Siento que si tu te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidarme Pero tu me dices Que no piense mal de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tu Que es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor Yo moriré Si se bien que a ti Nada te costará Olvidar ese amor Por otro amor Ajá 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 Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gafas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, pasa para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste Quiero yo enamorarte a ti, mas no quiero ya, no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mi, fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tu causaste mi sufrimiento Lo siento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, o no me digas nada, si estas enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que si, o no me digas nada, vete la niña mi mala de aquí Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi Y si no me vas a querer, vete y buscate quien te quiera, de veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, o no me digas nada, si estas enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que si, o no me digas nada, vete ya niña mi mala de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, o no me digas nada, si estas enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que si, o no me digas nada, vete ya niña mi mala de aquí Música 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 Su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño que me causó ¡Yepa! ¡Siempre, siempre! ¡Rico! Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy, mi amor Lo bello y más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy, mi amor Lo bello y más hermoso del amor Y es que me apodero de tu ser En mi alma, algo está ocurriendo Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma, algo está ocurriendo Siento que en mi alma, algo está ocurriendo Creo que en mi alma, algo está ocurriendo Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quédeme por favor, que por ti me estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que por ti me estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar Por más acoso estés Dice creer que yo te olvidé Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Por un falso amor Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Has desplazado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré Por tu falso amor Nunca jamás te recordaré Por tu falso amor Nunca jamás te recordaré Nunca jamás te recordaré Nunca jamás te recordaré Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos y al amanecer, después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos y al amanecer, después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé En tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Porque suena la banda Y las palmas, y las palmas, las palmas Porque suena la banda Esta cumbia norteña Papá Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa, ven y sentí mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa, ven y sentí mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar No me sirve si no veo, palmas arriba Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti, hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una caractita le llegó, diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parate, parate mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parate, parate mi corazón Y vamos con las palmas arriba Porque llegó la nueva luna ¡Ahí! ¡Cumbia de la buena! Y dice Y dice Y como es Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás, y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida el sol para mí Ahí va Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mí ¡Qué sabor! Encontré una gata tirada en la calle Gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos La abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño Y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Balsa atrevida Malagradecida y coqueta No toma su leche Llora todo el día Se busco otro gato Y me araña toda la noche Todo esto en un día Te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Así Y más, y más, y más, y más La noche viene asomando Y se prepara para bailar A las doce ya está lista Para ir a pachanguear Con su mini palta gordita Y su bonita cinturita A los muchachos provocará Con su manera de menear Con sus ojos te paraliza Y en su boca una sonrisa Solo quiere bailar En el baile ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata esa pena le alcanza Con dinero no la comprarás Su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera Para bailar y bailar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Ella ha jugado Con mi amor Sin pensar que destruiría Lo nuestro Fue aquel atardecer Que a un amigo Yo te ve abrazándolo Y besarlo Nunca imaginé Que lo harías Tantar de engañarme Algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón En mi corazón Esto es la onda Verde ¡Bring! Que se muevan sin parar Que se muevan Que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen Nunca dejen de cantar Que se muevan sin parar Este ritmo Este ritmo va a zapar Nunca dejen de cantar Porque todo Porque todo, porque todo Va a gustar Caracol Quieres me Quieres me Amame con ternura Bésame Muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor tu agua está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu almohada está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quédeme por favor que por ti me estoy muriendo Quédeme por favor que sin ti no sé vivir Quédeme por favor que por ti me estoy muriendo Quédeme por favor que sin ti no sé vivir Una coprita más, amigo, canción una coprita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una coprita más, amigo, tan solo una coprita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo dando a mano Muévase, muévase Cuando pasen los años y sientas el fracaso Ven si te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa Caprichosa, caprichosa Cuando pasen los años y sientas el fracaso Ven si te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa Caprichosa, caprichosa Caprichosa, caprichosa Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, merosa, avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Música Vuelvo, vuelvo arrepentida, sin mirarme repetía En el fondo no sabía si la amaba todavía Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso, no perdono Tanto, tanto la esperaba, no perdía la esperanza En mi pecho se me sale, por la fuerza que malpita Es mi triste corazón, que la quiere a mi negrita Música 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 Mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata no es citar y se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su capricho ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá Que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Mi nena, mi nena Mi nena, mi nena sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Mi plata no es citar y se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su capricho ya me cansa Mi nena, mi nena Me quiere pero con eso no alcanza Es tu corazón Por tu indecisión Como una violeta loca No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad Me entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la planeta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la planeta Es tu corazón Por tu indecisión Como una violeta loca No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la planeta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la planeta Hago mis cosas al día Para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido Nace su recuerdo Me vuelve a atrapar Miro sus cartas, las miro Las he de memoria Las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro Por ellas recuerdo Todo lo he hecho ayer Atrapado estoy Por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar Y no las puedo romper Porque me hacen soñar Con el ayer Atrapado estoy Por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar Y ya no quiere volver Solo me queda soñar Con el ayer Fueron sus ojos, su boca Su piel y sus besos Lo que me atrapó Hoy para estar junto a ella Recuro las cosas Que ella me dejó Miro sus cartas, las miro Las he de memoria Las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro Por ellas recuerdo Todo lo he hecho ayer Atrapado estoy Atrapado estoy Por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar Y no las puedo romper Porque me hacen soñar Con el ayer Atrapado estoy Por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar Y ya no quiere volver Solo me queda soñar Con el ayer Lo escribí en un boleto Lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía Pues mis sueños se cumplían Mi teléfono tenía Que te amaba te diría Y a qué hora pasaría Yo por ti al otro día Lo perdí y fue el destino Que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes Del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré Y por eso no llamé Me llenaste de reproches Decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Yo no lo olvidé Con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Pedazos de mi vida Sin tenerla aquí Yo la encontraré Y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré Que la amaré por siempre Y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que aún la dénumbra como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena que en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdería Yo me pierdo aquí Sin una luz que alumbre de mi caminar ¿Qué será de mí? Que sé que es imposible vivir si no está Yo, yo lograré que vuelva su carne a posarse en mí Y ya no estaré detrás de su sonrisa que la tendré aquí Luna, 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 luna llena, luna llena de noites aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa, esa noche que la conocí Luna llena de javen aquí en mi vida, mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida en la noche que me perdí yo ¡Sí! ¡Baila para mí! Estoy con mis amigos festejando, tratando de olvidar que se ha marchado Fue tan fácil de amar, tan difícil de olvidar El amor que no dejo de extrañar De pronto suena un disco en la rojola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción nació mi felicidad Y hoy lo escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque recién comienza y ya me siento herido De pronto suena un disco en la rojola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esa canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad Tonto corazón, tonto corazón No olvides su traición Si se marchó, no la debes llorar No la debes buscar, tienes que olvidarla Otro amor vendrá Otro amor vendrá Muy pronto quizás Ay, corazoncito mío, no seas tan necio La quieras perdonar Tonto corazón, tonto corazón No le des tu perdón Tonto corazón, tonto corazón No olvides su traición Oh, 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 oh Como no vas a poder si te tienes que perder Agua que no te beber, déjala correr Si tú no la quieres más Si tú no la quieres más, por qué, por qué no te vas Si tú no te quieres ir, déjala salir Si la vas a dejar, que ella se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar Por si me viene a buscar Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Por qué no me la das Por qué, por qué, por qué, por qué Por qué no me la das Por qué, por qué, por qué Estoy muy desorientado, me da vueltas la cabeza Si con cuentos que traían me marcabas diferencias Que soy pobre lo sabías, pero lleno de decencia No es excusa y no dirías ni por qué me dejarías Te fuiste sin decir palabras, sin un gesto ni miradas Aún tengo en el alma las heridas que me dejabas El porqué de tus caricias, de los besos que me dabas No comprendo lo que hacías si tu cuerpo me entregabas Y por no tener dinero, soy humilde, lo prefiero Y riqueza es lo que veo, me quedo con mi humildad Lo más grande de la vida, él no lo puede comprar Si el amor no es de verdad, sigo así en soledad Sigo así en soledad Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo Muy, muy pobre nacido, soy feliz solo contigo No quiero amor por piedad, sigo así en soledad No quiero amor por piedad, sigo así en soledad No quiero amor por piedad, sigo así en soledad Mil lágrimas para llorar, yo te quiero prestar Así sabes que se siente cuando te quieren dejar Y si no me las devuelves, porque mucho te sirvieron Con ellas tú te alejas y sabes que yo te quiero Sabes que yo te quiero No, no llores, mi vida estoy contigo No, no llores, mil lágrimas te pido No, no llores, mi vida estoy contigo No, no llores, tu amor es mi destino No, no llores, mi vida estoy contigo, no, no llores, mil lágrimas te pido No, no llores, mi vida estoy contigo, no, no llores, tu amor es mi destino No, no Otra vez te vas, amada mía, ahora cuando más te quiero, vida mía Llévate mi corazón, en tu alma mi canción, y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía, en tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz, ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuando volverás, no te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar, amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuando volverás, no te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar, amor mío bésame y después te vas Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Pedí de mí mi corazón, mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor juez, no me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender, sobre la Biblia he de jurar Como se puede perdonar, a quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez, que haría en mi lugar Al ver su vida así desmayecerá Y por eso señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Casi la mato y cien mil veces más lo haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza, no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre, juro que la mataría Y diga señor juez, que haría en mi lugar Al ver su vida así desmayecerá Por eso señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en la madrugada Como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú Y tu risa le despertó mi alma Como flor de una y mil fragancia Que va creciendo en la madrugada Llegaste tú Pude darle un beso bien sincero Y cariño todo entero Pero nada de eso yo le di Pude darle más que una caricia Mucho más que una sonrisa Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo Pague por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Pude darle un mundo de ilusiones La mejor de mis canciones Pero nada de eso yo le di Pude darle un amor Pude darle el sol de cada día Un amor que no mentía Pero nada de eso yo le di Nada le daba su cariño yo Solo jugaba con su corazón Yo la engañaba sin compasión Nada, nada le di Nada, nada le di Al ver que me ha dejado solo Pague por mi error Nada, nada le di Nada, nada le di Tal vez nunca haya comprendido Lo que era su amor Da mi amor Para mi Hey Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero, ya no quiero No quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mi Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya, niña, mi madre de aquí Pobre de mí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya, niña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña, mi madre de aquí Y que no sepan que he llorado por ti Tonta Y que quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Por la noche ya no duermo Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi corazón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Así es ¡Otra vez! Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor, por otro amor Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Yo fui a tu boda Estaba en el último lugar Y escuché cuando al cura le mentías Y jurabas amor En casa del señor Estabas de blanco toda El color de la pureza Eras una pecadora, una mentira Y jurabas amor En casa del señor Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, para mí son poca cosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, tú te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, para mí son poca cosa Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva ¡Hueva! A mover la cadera de esta manera Y ahora sí, tocando de verdad, para la gente, acaricia sus rivales Andrés ¡Vamos a bailar! ¡Epidemia! ¡Epidemia! ¡Vamos a bailar! ¡Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro! ¡Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro! Y desde ese mismo día, no sabes cuánto te quiero Y desde ese mismo día, no sabes cuánto te quiero Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido ¡Ay, cuánta pena sentí y me atacó un dolorcito! ¡Ay, cuánta pena sentí y me atacó un dolorcito en el pecho! Por eso te digo, negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Nunca habéis sentido algo así por alguien Nunca habéis sentido tanto amor por nadie Nunca habéis sentido tanto como cuando nos besamos Nunca habéis sentido tanto como cuando nos amamos Nunca habéis sentido un dolor tan grande Como el que sentí cuando te vi marcharte Nunca habéis sentido tanto como cuando nos peleamos Nunca habéis sentido tanto como cuando nos dejamos Lo que siento no es amor No sé si será egoísmo Creo que es una obsesión O a lo mejor es masoquismo Lo que siento no es amor Esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó Pero mi cuerpo no responde Pero mi cuerpo no responde Y se ve a onda 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 Hey, hey Onda nueva Hey, hey Hey, hey, hey Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te vio pasar ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, morena Yo te quiero Negra Te quiero con el alma Hey, hey Onda nueva Hey, hey Hey Saltando Hey, saltando Hey, saltando Hey, saltando Hey, saltando Hey, hey Hey, hey Ternura Saltando, saltando Tienes que bailar este cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, vaya De aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya De aquí, vaya Levantando las manos De aquí, vaya De aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Oh, 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 oh Contra el mundo tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, vaya De aquí, vaya Oh, 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 oh 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 Come on, baby Saltando, saltando Hey, 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 U-A-L-U-A Música Quiero tenerte a mi lado, quiero brindarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti Quiero decirte al oído, cuanto te quiero mi vida, quiero que seas toda para mi Música Besos, besos y caricias, todas, todas para ti Besos, besos y caricias, todas, todas para mi Besos, besos y caricias, todas, todas para ti Besos, besos y caricias, todas, todas para mi Música Gracias por ver el video.